El tenis de mesa de Pérez Celedón es uno de los más importantes del país, incluso en el cantón están los dos campeones de los Juegos Nacionales del año pasado, tanto en femenino como en masculino. Sin embargo, esa reputación y prestigio se ve opacado por la falta de recursos que se tienen para practicar este deporte. El año pasado el anterior Consejo Municipal aprobó la donación de tres mesas para la cantonal, pero ha pasado más de un año y las mesas ni el dinero han llegado, a pesar de haber sido aprobado en sesión municipal. Mira, ni yo le tengo explicación de qué fue lo que sucedió. Se aprobó un Consejo Municipal, tenemos cuatro años de que estuvimos, voy a decirlo abiertamente, mendigando un millón de colones para tener mesas acá para nuestros atletas. Que dicho sea de paso, son los campeones absolutos en tenis de mesa en Costa Rica, en Juegos Nacionales, tanto en femenino como en masculino. Y aún así, aunque se aprobó un Consejo Municipal desde el año 2015, nunca llegó el dinero a las arcas del tenis de mesa de Pérez Celedón. Pero bueno, yo ese tema aquí lo cierro. Esperemos que con la nueva administración de nuestro municipio tengamos el apoyo que merece un deporte como este y todos los deportes del cantón. Se ha hablado algo con Jeffrey ya sobre este temita, para ver si puede ayudar algo en esta nueva administración. Desde el Comité Cantonal sí, se ha habido contacto y de parte mía yo voy a ser, es un compañero de generación del Liceo Unesco. Así que yo espero, como le dije hace unos momentos, tener el apoyo de él para este deporte que tanto le ha dado al cantón en los últimos 15 años. Ante esto, el regidor Enrique Fallas dijo que se va a poner detrás de este tema, aunque espera que en este nuevo Consejo Municipal no haya problemas en apoyar el tenis de mesa no solo con las mesas, sino con otros insumos necesarios para practicarlo. En realidad voy a averiguar y vamos a darle seguimiento a esta asignación de ese recurso, ya que pienso que tres mesas de tenis es en realidad un aporte significativo para este deporte, pero pienso que con este consejo que tiene un principio de colaborar con todo lo que sean los deportes, sé que eso puede ser una realidad, esa asignación de ese recurso. Hablemos de que no solo tenis, mesas de tenis, perdón, sino las bolas que son especiales, las nets, son recursos caros. Por ejemplo, en el caso de la Escuela Pedregoso invertimos en estos recursos, mesas, bolas, nets y los niños se comprometen a cuidarlas, ellos compran sus raquetas y entonces eso aumenta el nivel dentro de la misma delegación. Por su parte, en la Alcaldía, Jeffrey Montoya dijo que se necesita reforzar aún más el Comité Cantonal para que sea autosuficiente para comprar esos artículos, por lo que trabajará en ello para hacerlo una realidad. Yo creo que hay muchas de las cosas que tratan o se venían canalizando mal, yo creo que hay que ser claros que el referente en esto es el Comité Cantonal de Deportes, al cual se le transfieren recursos, en estos casos pues lo que tenemos que reforzar es esos recursos para que el propio Comité Cantonal sea el que invierta en ese tipo de equipos, de implementos, de suministros para los muchachos y muchachas del cantón, así que pues es un pendiente que tenemos ahí, sabemos de ese acuerdo que en su momento se dio, pero yo creo que ante todo es que esta administración, el propio Consejo Municipal y los mismos regidores pues están conscientes de que hay mucho por hacer, nos preocupa montones que son recursos muy limitados. El cantón se encuentra albergando la final nacional de juegos estudiantiles en esta disciplina.